Amigos de 5BC, soy Anabelia Guzmán, desde este evento tan interesante, Expo Construcción Tijuana Internacional 2019, y me encuentro con Rolando Escobedo, muy joven por cierto, empresario de un ramo muy interesante, que desde luego él nos va a platicar. Rolando es director de la empresa Media Tensión, a quien Tijuana gracias por haber estado. ¿A qué se dedica este giro en el que tú estás incursionando? Nuestra empresa Media Tensión se dedica al rubro de comercialización de material eléctrico, material de construcción, y contamos con una nueva área, que es IPEX Solar, para todo lo que es energía renovable, módulos solares principalmente, enfocado mucho en la ahorra de energía. Se habla ahorita mucho precisamente de cuidar el medio ambiente, de ser lo más ecológico posible y de apoyar lo que son los recursos renovables y no renovables. Sí, totalmente, muy enfocado en eso. Nuestra empresa, gran parte de lo que te conecta con el estado de ingenieros, capacitados para hacer los diseños y ver las necesidades de los clientes, tanto a nivel industrial, comercial, residencial, y afortunadamente nos ha ido muy bien con esa parte, lo fotovoltaico. Sí, eléctrica, pues es un buen estado que necesitamos, todo el mundo necesita para vivir bien, desde una casa, en los comercios, pues para operar, industria, ni se diga. Ya uno a nivel residencial, pues empiezan los recibos a incrementar el costo y la gente busca esta alternativa, ver formas de ahorrar dinero, forma económica. Y es cuando se empiezan a acercar a empresas como nosotros, o nosotros mismos también hacemos nuestra propia mercadotecnia, acercarnos a los clientes, a un potencial cliente, los asesoramos, les ayudamos, presentamos propuestas. En los últimos años ha ido bajando los precios, que lo ha sido más accesible para los clientes, los usuarios residenciales, por ejemplo. No porque sean, y no, bueno, al menos en nuestras empresas, no porque sean más económicos significa que sean productos de mala calidad. Nosotros vendemos productos de muy buena calidad, instalamos productos de muy buena calidad con garantías extendidas y garantizamos que duran 20, 25 años. Son de manufactura nacional, hay manufactura americana también. Nosotros tenemos una alianza con una empresa que se llama Sunpower, que es líder mundial en sueldos solares, que la empresa es de origen estadounidense, pero fabrica módulos en Ensenada y en Mexicali, por ejemplo. Entonces hemos trabajado con Toyota, la planta que está aquí en Tijuana, Tecate, desde el 2003, fueron nuestros clientes principales. A nivel industrial hemos desarrollado muchos parques, el Parque Industrial Bajío, Parque Industrial Valle Verde, Parque Industrial Valle Bonito, son complejos industriales. Donde hay varias naves. Nuestra empresa ha participado varias ediciones en estos foros. Yo en lo personal lo encuentro muy interesante. Vienen desde estudiantes que son el futuro, ya empresas ya establecidas, contratistas chicos, medianos, de todo, viene de todo un poco. La mayoría somos empresas locales, que la gente vea que las empresas locales pueden hacer sus empresas, su trabajo. Conocer lo que se hace en la región, que es importante. Es correcto conocerlo. Muchas gracias, muchas gracias, Rolando Escobedo, director de la empresa. Media Atención aquí en Tijuana, gracias por haber estado con nosotros. Soy Ana Bélez Guzmán y continúo con más aquí, en 5 veces.